Muy buenos días y bienvenidos a mi canal, su canal Menis Frequences en este miércoles ya a mitad de semana, miércoles 10 de junio del año 2020. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien, el día de hoy les quiero hablar de una fragancia de la cual no he hablado, ya tengo con ella en mi colección bastante tiempo, digo bastante porque sí, ya es más de un año y creo yo que nunca me dio por hacerle la reseña como muchas otras de mi colección. Quiero hablar de esta fragancia que estoy utilizando el día de hoy y es, ya la conocen, ya saben la forma, One Million de Paco Rabanne, pero la versión, la versión Cologne. Bueno, esta es la misma caja, el mismo tipo de botella que la original, nada más que con un toque pues cristalino. Pues déjenme ponerme, como siempre, ¿no? Nuevamente unos esprayazos de esta deliciosa fragancia que, wow, realmente me sorprende y déjenme decirles por qué, pero vamos arrancando para empezar a hacer esta reseña en movimiento. Esta fragancia es un flanker de la que salió, la original, la que ya todo mundo conoce, conocemos, la que salió en el año 2008 y que es la famosísima One Million, la Eau de Toilette, creada por los mismos perfumistas que crearon la original, Michelle Girard y Olivier Pichox, son las dos mentes maestras detrás de esta también, de One Million Cologne. Esta pues, otra vez, un flanker de la original y salió en el año, en el verano de el 2015, así que no sé si muchos de ustedes ya la conocen o la tienen. Y déjenme decirles qué notas es lo que tiene esta rica fragancia. Esta fragancia tiene en su composición la nota de rosa, tiene cítricos, tiene notas dulces como vallas de enebro, cardamón muy tonka, tiene la nota de cuero y también tiene por ahí para cerrar la composición y hacerla muy masculina, la nota de patchouli. Ok, qué es lo que tiene esta fragancia de especial o qué es lo que hace en ti esta fragancia? Bueno, una fragancia que tiene un aroma nada similar en mi opinión a la de One Million. Creo yo que es un flanker que no se va inmediatamente a sentirse súper dulce, súper potente, como la original de One Million y algunos de sus otros flankers. En esta, lo que domina más es la nota de rosa y las notas cítricas. Entonces, esto es una rosa como si fuera una rosa a la orilla del mar. Créanme que es un aroma delicioso. Para mí es un aroma que me encanta, un aroma que me gusta. Y me encanta porque no es tan potente, ni tan atosigante, ni tan molesta en cierto punto como la de One Million. Esta creo yo que mucha gente no va a reconocer que traes una One Million. Esta pudiera llegar a ser, está a un paso, está bordeando lo femenino por la nota de rosa. Y déjenme decirles que la nota de rosa que tiene no se siente como una rosa oscura, no se siente como una rosa de funeraria, se pudiera decir. Ya ven que cuando van a esos lugares se siente muy penetrado ese aroma de rosa. Pues en esta fragancia no, se siente una rosa en un punto por ahí. Y no estoy diciendo que sean similares, se llega a percibir como una Paco Rabanne Invictus Aqua del 2016. Una fragancia que para mí es ideal para diversas edades. Para situaciones románticas estaría ideal. Porque esa tonalidad de rosa es una que yo estoy seguro que le va a encantar a las mujeres. El precio de esta fragancia anda rondando. A salitos de los mil pesos mexicanos, lo que es como unos 40, 50 dólares probablemente. Y hasta donde yo sé, todavía está en producción. No es una edición especial ni está descontinuada. Pudiera estar equivocado, así que echen una buscada por ahí. Tiempo de calor. Tiempo de calor y clima templado son las mejores temporadas en las que tú vas a poder estar utilizando esta de One Million Cologne. Te va a dar unos tiempos de aproximadamente unas dos horas cuando mucho de proyección. Y no es una proyección bestial. Y te va a dar aproximadamente en mí, me ha dado las veces que he usado unas seis horas de duración. Siendo a partir de la cuarta hora más o menos que se siente ya pegada a la piel. Creo yo que con esta fragancia realmente vale la pena reaplicarte porque sí está deliciosa. Así que si no la conocías, aquí la tienes. Créeme que no debes de perder la oportunidad de utilizar esta rica fragancia en esta temporada que ya empieza el calor. Al menos aquí en mi ciudad. Echale un ojo a esta de One Million Cologne. Trata de entender que aparte de One Million existen otros flankers. Y este es uno bastante bueno. Ya en termino de mitad de semana. Gracias por estar aquí sintonizando. Cuídense mucho. Pásenla bien. Y nos estamos viendo por aquí en un próximo video. Goodbye. Bye.